Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vayas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora andamos al cuarto Y si con otro vayas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato